¡Muy buenas, gente! Soy Kerry y Straygon. Hoy vamos a estar por aquí viendo una partida muy interesante de Action, básicamente carry que después se transiciona a Legendarias. Estoy aquí con el jugador de la partida, Stannis, ya lo conocéis algunos probablemente, de que ha aparecido alguna que otra vez por el canal, pues coacheándome o explicando cosas un poquito del meta y demás. Estoy viendo un pequeño error por ahí ya de base en el gasteo. Esto el premio supongo que lo le he metido en un pequeño blur, pero os tengo que agrandar un poquito lo que es esto. En la cámara, porque si no veis por ahí cosas que no tenéis que ver. Dicho esto, vamos a hablar de esto. Hola, Stannis, ¿estás por ahí? Hola, Kero. Gracias por invitarme hoy a tu canal. Como has dicho, algunos me conocerán ya por aquí, por si acaso alguien no me conoce. Soy Stannis, conocido como Stannishing, entrenador de TFT. Y bueno, llevo unos añitos streameando, enseñando gente. O sea que si os interesa alguien que os pueda guiar para dar vuestros primeros pasos, ya bien sea aprendiendo el juego o para empezar a competir, pues yo tengo experiencia en eso y nada, os recibiré con los brazos abiertos, ¿vale? Es un tío de puta madre, es un tío que es un colega mío personal ya de hace tiempo, fue una de las personas con las que inicié en este mundo del TFT, de las que me ha acompañado en la gran mayoría de proyectos. Es un tío, ya os digo, que lo que hace lo hace muy bien, tiene mucha experiencia demostrable. Bueno, ya para la gente que lo sepa, pues, que lo viera ya, pues, dale. Si no, pues siempre puedes entrar en su Twitter, arroba Stannishing, ¿vale? Dicho esto, y por ahí ya podéis ver el post a sus redes y sus cosas. Dicho esto, vamos a entrar en esta partida. La partida la jugó él, ¿vale? Es partner de Riot, como yo, por lo tanto, pues bueno, tuvo también ese pequeño derecho de jugar unos días antes. Muy apreciado por todos nosotros, porque desde luego nos da la oportunidad de hacer contenido como este, que después podemos aprovechar y podemos disfrutar todos. Y, bueno, vamos a hablar un poco de la partida, vamos a hablar un poco del set en general, visto desde el punto de vista de una persona que igual, pues, puede ver el juego más a profundidad, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Vamos a empezar desde fase 1 y vamos a estar viendo un poquito primero cómo se desarrolla la partida y después ya vamos a ir hablando de alguna que otra silencia también, de alguna que otra cosa que va saliendo, porque sí que es verdad que durante el tiempo que estábamos preparando y tal, pues, hemos debatido mucho sobre muchas sinergias y sobre muchas cosas, porque en general hay mucho factor interesante en esta partida. Vamos a hablar directamente de este primer aumento y nos sale por ahí el A-Cut Above, nos sale Medium End Shopping y nos sale Long Distance Pulse, no sé exactamente. ¿Qué te gusta por aquí? Coméntame un poco. A ver, yo por aquí lo que estaba viendo es que mi primer objeto que voy a tener que hacer casi seguro es un runan, porque las opciones que tengo son runan, portal ZZ y Zephyro, tanto el portal como el ZZ, tanto el portal como el Zephyro, no son objetos que quieras hacer al principio normalmente. Entonces ya estoy pensando en opciones de AD, o sea que me dan un aumento, que es el que has comentado, a Katabaoth, que te da una Deathblade y te da dinero por cada... bueno, una opción de hacer dinero por cada vez que matas fichas con ese personaje, ¿no? Y es un combo muy bueno, muy bueno con el runan. Escalan muy bien un objeto con el otro. Y bueno, ya además me combina con las unidades que me he ido quedando porque ya tenía un poco eso en mente, ¿no? De que el runan sería el primer objeto. Muy bien, hablando de sus aumentos, hay unos pequeños cambios así específicos que no habíamos comentado hasta ahora, como podrían ser el hecho de que ahora cada aumento se rolea puntualmente, es decir, no tienes que rolar todos los aumentos a la vez, y sino que cada aumento de la partida, no cada aumento si es derecha, centro, izquierda, sino cada aumento de la partida tiene su roleo propio. Entonces, comentame un poco sobre esto y qué percepción tienes de cómo hay que jugarlo. Sí, a ver, al final eso te da mucha más libertad para rolear, en el sentido de que antes tú tenías el pack entero, ¿no? Roleabas el pack entero. A ti no te gustan tus tres aumentos, pues ves tres completamente nuevos, pero si después dices, ah, me gustaba este en realidad, pues lo has perdido, has perdido la opción que tenías, ¿no? Entonces, el rolear independientemente te permite tener ese sistema como de preferencias. Pues si tuviera que elegir entre estos tres me quedaría este. Ok, pues tienes libertad para rolear los otros dos y ver si te da alguna opción mejor el juego, pero si no sucede tienes esa seguridad de que te puedes quedar ese si no pasara nada que te hiciera cambiar de opinión, ¿no? Entonces, visto desde un punto de vista más analítico, es ahora rolear los aumentos con los que no te quedarías es incluso una obligación, entiendo. Sí, básicamente es lo que te da. Aquí no me acuerdo ni siquiera si roleé porque este era muy, muy bueno. Probablemente es el mejor que me podían dar en esta situación, pero eso, la jugada correcta a partir de ahora va a ser si me quedo con este rolear los otros dos y nunca lo sabes, ¿no? Puede ser que no tengas ninguno en mente, pero te lleves una sorpresa. Claro, claro. Y aparte de todo esto, bueno, tened en cuenta obviamente que si aquí se comete algún que otro fallo, gente, esto es literalmente la, yo qué sé, tercera, cuarta partida suya, como también son las primeras partidas mías, no podemos estar atentos a todo, ¿vale? Es como cuando gasto las primeras partidas, ¿sabes? Creo que este es el segundo día jugando. O sea, ya más o menos conocí a las unidades, pero me vais a ver a veces que estaré leyendo alguna cosa, algún detalle que no me haya leído todavía. Claro, claro. Obviamente son las primeras partidas, gente. Imaginaos que vosotros es el primer día que jugáis un set, no os enteráis de nada, o el segundo no os enteráis de nada, pues nosotros tampoco, ¿vale? No somos diferentes en eso, yo creo. Entonces aquí pues simplemente ya desde, ahora estamos comentando, habiendo jugado absolutamente todos los días de la prueba, teniendo mucho más conocimiento sobre el juego del que teníamos en el momento en que jugábamos. Entonces incluso puede ser que hagamos correcciones sobre la partida que se estaba jugando en ese momento, ¿no? Bueno, dicho esto, empezamos aquí, pues ya estamos sacando un poquito de oro desde el principio de la partida gracias a ese aumento. Eso sí, la racha no la vemos muy bien. Te sale un action temprano, que probablemente sería uno de los mejores holders para los resultados que te están saliendo. Cuéntame un poco qué tenías en mente de cara a este carrusel y de cara a toda la fase 2. Pues a ver, yo aquí tengo una backlane muy muy buena con action y ashe. Lo que estoy pensando sobre todo es en asegurar mi frontlane, porque mi frontlane en este momento es inexistente. Y aquí, pues, se me ofrece, estoy mirando la Lissandra, creo, porque me completa una capa de fuego y además me completa sinergia. Es muy buena, ¿eh? Dios mío, y te la dan. Algo bueno de los ejes recientes es que, pues, esa armadura va a saltar, con lo cual voy a poner la capa de fuego en otra unidad. Y, pues, me completa el Freljord, que me da, que me ayuda a bajar las defensas. Cuando pasan los segundos se activa y me baja un poco las defensas del equipo enemigo. Aquí, ese Swain, pues, va a ser un poco... Estaba con la opción de bastiones, la opción de sorcerers. Aquí, finalmente, creo que me quedo con el Swain de frontlane. Subo, jugaré la Lissandra. Y empezamos a ver que la mesa va tomando forma. Esta frontlane ya es un poco más sana de lo que tenía antes. Hombre, es bastante sana, ¿no? Porque, gente, Oriana, tened en cuenta que lo que da es un escudo, ¿vale? O sea, la habilidad de Oriana es básicamente te suelta un escudo y cuando ese escudo se termina, hace daño alrededor de la pichada escudada, ¿vale? Sí, ahí el detalle quiero, por si alguien se lo está preguntando. Oriana, es una ficha de rango. ¿Por qué la estoy poniendo un poquito adelante? Pues porque, al final, mi carry es action y lo que estoy tratando es de... Como tengo un equipo un poco delgadito en cuanto frontlane, o al menos lo tenía al principio, decidí adelantarlo un poquito para que hiciera ese rol de... Semi-tanque, aunque no sea la identidad del personaje. Claro, que es algo, cuidado, que se hace mucho en el TFT. Cuando tienes una ficha al 2 centrada en la utilidad o incluso si metes escudos, etcétera, la metes delante o no delante del todo. Obviamente, delante del todo acabarás metiendo otra ficha, pero la metes ahí un poco adelante, enfocando precisamente a esto. Tarik, Pi, ¿qué piensas? Pues... Básicamente, buenas opciones de frontlane. Aquí no sé si las termino jugando. Ese Tarik es interesante, porque además de mantener el Sorcerer, es un tanque más natural, ¿no? Yo creo recordar que lo terminé comprando, pero no sé si lo jugué este turno. Como digo, ahí estaba todavía intentando enterarme de las cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Swain y Tarik son dos tanques muy buenos de base. Yo creo que Swain también tiene mucho valor, ¿no? Al final te gana mucha vida. Es una ficha que... tiene un juego con la vida muy interesante, porque ahí gana vida, ¿no? Y esa vida después la pierde y esa pérdida de vida que hace, al final, pues... O sea, Maxi pierde vida máxima y eso hace que, pues... se pueda volver a... este castilla fue el vida y pueda volver a castear, ¿no? Y así una y otra vez. Está bastante bien. Sí. Aquí estaba un poco pensando en cómo iba a meter el Shurima más adelante, pero terminé pensando que no era tan importante como... pues... tener una pareja de Fronin. El Tarik, lamentablemente, no lo pienso en ese momento. Sí que recuerdo haber jugado Tarik en algún momento. Aquí es cuando me noto un poco mareado y me pongo a hacer el builder de... Vale, ¿qué fichas puedo meter? Porque tengo que hacer caber Shurima, ¿no? Si mi carry es Shurima, voy a querer darle esa ascensión que da. Y... por eso en parte me quedo la B, ¿no? Porque sé que el Renekton es Shurima y tengo que hacerlo caber de alguna manera. El Jarvan entra en todos lados porque es una ficha absolutamente buena. Sí, eso es algo que incluso hemos comentado, que incluso como meme valdrá, ¿no? Sí, es como... Las sinergias perfectas del juego. Pues yo qué sé, si estás jugando Kale, obviamente es Demac y el Jarvan Tentra, pero si estás jugando, yo qué sé. Pues... ¿Afelios? Pues claro, las sinergias de Aphelios, ¿cuáles son? Pues yo qué sé. Dedai, Targon, le metes por ahí el Franger porque es bueno y Jarvan. Jarvan es una sinergia por sí solo porque es buenísimo, básicamente. Entonces lo metes en todos lados. Tiene toda la pinta, sí. Un poquito como la... Como si Brona sea Juani, pero que decidiera exactamente dónde quiere tirar la ulti todo el rato. Un poquito menos de rango, pero ahí está. Aquí me decido... Sí, sí. A subir para defender un poco la winning. Y bueno, lo bueno es que puedo jugar muy agresivamente porque el aumento me permite ganar mucho dinero. Entonces, realmente si yo pago por ganar rondas, me sale muy barato porque todas las fichas que mate tienen la opción de darme dinero, ¿no? Claro. Tiene mucho más sentido. Y aquí pues sigo viendo cómo... cómo puedo hacer un poco del encaje de todo. Esto es algo que podéis tomar para vuestras partidas. Oye, estoy un poco mareado de qué ficha meter, qué ficha no meter. Bueno, pues ahí... Todo lo hacemos, ¿vale? Cuando estamos confundidos. Aquí en esta ronda vemos el action me ha dado 3 de oro y la ganamos. De hecho, ha sido 4 de oro. Qué locura. Claro, que te permite hacer 30 sin vender cosas. Eso es increíble. Otra vez aumentos. A ver qué pasa por aquí. Tienes de opciones de Dai, de Boss y Scott West. ¿Qué piensas? Pues aquí el de Dai se ve muy cómodo porque tengo un Jin 2 esperando entrar y que me daría el buffo de 4 de Dai con ese aumento. O sea que es lo más intuitivo. Como vemos, roleo los otros dos. Pero aquí es completamente intuitivo. Además me da la pareja de Asha. Que en este set, como vemos, no hay orbe. Te lo obligan a tener directamente. Y decido subir al 7 por lo que comentaba. Porque simplemente esta agresión, este ir ganando rondas, ya me da un retorno económico y no me tengo que preocupar tanto por eso. Claro. Claro, claro. Ahí está. Algo interesante, por cierto, algo que quiero comentar es Scott West. A mí es un aumento que me gusta. No sé qué piensas tú de él. Para que la gente entienda un poquito lo que hace. Igual es mucho más enfocado a fase 2, ¿vale? Pero es un aumento que me gustaría hablar de él porque a mí personalmente me gusta bastante. ¿Qué piensas de él? ¿Sabes qué hace? Sí, es el del dummy, ¿no? Del dummy que te da oro si no se muere. Sí. Pues, a ver, a mí me gusta comparar esas cosas con otros aumentos que ya conozcamos, ¿no? Pues, ¿con qué lo podríamos comparar? Tenemos Target Dummies, que es un... Bueno, el Fallen Frontline, que es básicamente dos dummies, ¿no? Te da dos dummies en vez de uno, pero no te da ningún bonus de dinero. Entonces, como poder de combate es un aumento pobre, pero el poder está en el dinero que te puede dar, ¿no? Entonces, si lo comparas con otros aumentos de dinero, pues, puede ser un buen aumento. El problema está en que tienes que decidir un poco cómo lo juegas. La situación más cómoda para jugarlo es aquella en la que sabes que estás más fuerte que el lobby y vas a poder proteger realmente ese dummy y sacarle valor de dinero, ¿no? Si no prefieres algo que te dé más fuerza de combate. Claro, incluso... Vale, dirí. Para mí es un poco esa situación de si vas ganando, ganas de más. Pero si no estás ganando, no es un aumento que vayas a... a elegir nunca. Un aumento para como conservar la racha en situaciones en las que... Es como más que conservar como... como tener la racha en situaciones en las que sabes que vas bastante bien. Algo muy interesante de este aumento, yo creo, es que... es que... en early, en early, si consigues generar esa economía a cambio del aumento, es muy interesante. Y hay algo muy interesante también que es que de cara a fases avanzadas de la partida, otros aumentos de economía pierden valor. Targetami pierde valor, pero no lo pierde todo. Es decir, en el fondo mantienes un pataco ahí que está haciendo cosas. O sea, ya un momento en el que no necesitas que tengas tu mesa construida... El score, dices, ¿no? Claro, claro. Mantienes ahí un pataco que al menos te está aportando algo en comparación con todos los aumentos de economía que no aportan eso. No sé, a mí me parece interesante porque es una mezcla curiosa y creo que, en general, yo las veces que lo juego he sacado un muy buen resultado. También puede ser porque a principio de set, pues la gente no tiene tanto conocimiento sobre cómo dejarlas en las mesas. Sí, eso es lo que te iba a decir que al final en estos lobbies que todos estamos todavía un poco a ciegas aprendiendo no hay tanta presión como vamos a ver más adelante y pues hay situaciones de poder jugar más codicioso que no se van a dar cuando tengas lobbies más igualados o lobbies más fuertes. Claro. Sí, sí. Ahí he decidido quedarme la pareja de Akshan. El objeto me da un poco igual porque básicamente aquí lo que quiero son componentes que me valgan para Frohling. Esa lágrima puede ser Redención o puede ser un Protector Bau. Ese arco casi siempre lo voy a completar en un Giant Slayer porque el Ash Whisper no me hace falta teniendo Freljord. Ya tengo una bajada de defensas y estamos en una en una región en esta partida que da un poco de vida extra. No es mucho, creo que son 150 pero puede ser que empuje a algunas unidades por encima de ese bonus de Giant Slayer. Claro. Sí, sí. Cuidado con esta. Esto es algo superinteresante gente en este en este en esta en esta tema de las galaxias por ejemplo galaxias, portales como lo queráis llamar. Le vamos a llamar galaxias todos los que hemos jugado al C3 le llamaremos galaxias con cariño. Sí, y todos los que no han jugado pues acabaran de tanto oír galaxias la acabarán llamando galaxias también. Estamos todos de acuerdo en eso y vamos a llamar galaxias ya porque lo son ¿vale? Portales, galaxias, galaxias. Más vida al final más vida obviamente hace que los objetos que peguen porcentual o que amplifiquen el daño cuanta más vida tienes se vuelvan mucho mejores ¿vale? Por lo tanto Freljord es mejor por ejemplo que parte de una tontería Freljord es mejor Giant Slayer es mejor Morelos capas de fuego son ligeramente mejores Mesas de sustain también son mejores se supone ¿vale? porque aguantan son 150 de vida más pero 150 de vida aunque eso igual es debatible porque si hay mucho más Giant Slayer igual es lo mismo que aguantan tanto más temas que se tendrán que ver después y se tendrán que analizar pero por ahí van los tiros Ahí sí te fijas que lo que estaba haciendo es he metido en el builder las unidades que probablemente voy a querer dentro y estaba viendo las sinergias que me quedaban colgadas para ver cuál de ellas vale la pena jugar pues las que me quedaban colgadas eran Invoker me quedaba colgado Targon y me quedaba colgado Juggernaut y estaba viendo un poquito que fichas de cada sinergia me valían la pena en ese momento ¿y qué conclusión sacaste sobre esas sinergias? pues a ver el invoker me llevaba a pensar en Shen y el Shen en su momento me llevaba a pensar en meter un bastión también pues bastión tengo a Tarik y tengo a a al Kisante que a su vez me da Shurima ese era un granaje interesante luego de Juggernaut realmente aparte de Nasus el único que me interesaba era Atrox porque los Juggernaut baratos no te dan tampoco demasiada utilidad los Juggernaut los costes 2-3 no son fichas que te den Fronin de verdad son más bien carries entonces el Juggernaut de Nasus pensé que se iba a quedar más bien colgando hasta que encuentre un Atrox es igual el que más valor de tanque o de utilidad tiene es el set que tiene bastante cc no sé si lo has visto yo me he comido algún que otro set que básicamente ha dejado mis fichas de Problems sin jugar ah pues no lo he probado interesante básicamente tiene un cc de un knock-up y un cc como de 2 segundos segundo y medio cada 80 creo que son de mana entonces se acaba notando porque además es en zona tendremos que ver cómo va eso pero yo creo que como tanque no puede estar demasiado mal tampoco como tanque de utilidad más bien o sea obviamente y de cara no a Mesas de Ley sin igual por ejemplo eso que te dar un Nasus tienes el set al 2 pues que no tiene que ser tan mala Fronline yo creo ya lo veremos en la zona del futuro bueno tienes mucha economía en este punto ya el aumento ha hecho su trabajo si sobre todo porque no contamos que la Fronline está un poquito delgada está todo un poco al 1 la mesa ya es una mesa más o menos aceptable para esta fase y pues eso me permite progresar un poquito el game ahí pues estoy mirando un poco si me convence llevar Urgot más Warwick pero creo que no lo termino llevando en ningún momento y la Deathblade está así trabajando básicamente funciona como un colector mucho más potente porque el objeto la Deathblade es un objeto muy interesante y básicamente puedes sacar esta ventaja normalmente cuando roleas un coste 3 lo sueles rolear a nivel 7 pero tienes también la opción de rolearlo a nivel 8 cuando tienes mucha ventaja como es aquí el caso porque las probabilidades son las mismas la ventaja de rolearlo a nivel 7 es que vas a tener más dinero disponible para asegurarte que encuentras la ficha pero cuando tienes y que la encuentras antes también sí exacto y entonces la manera que se suele hacer pero si tienes una ventaja tan bestia como aquí pues puedo saltarme a nivel 7 entero porque al 8 además la ventaja que es que obviamente las mesas son en general las tiendas en general son mucho mejores tienes más probabilidad de sacar fichas legendarias y épicas y por lo tanto de montar una mesa mucho más poderosa gente vamos a ver el tercer aumento ¿qué piensas? ¿por qué has roleado ese y qué estás viendo? pues ahí lo que estoy viendo sobre todo es que quiero estadísticas para el action aquí al final de momento tengo un único carry y estoy pensando en cómo multiplicarlo lo máximo posible toda mi partida la estoy jugando a través de él en el sentido de que es mi fuente de ingresos me he quedado también en el segundo aumento es una sinergia para él entonces estoy pensando en un aumento que pase también por multiplicar la misma ficha que es algo que se suele hacer con los aumentos de objetos quieres que todo vaya a la misma idea para que esa idea se vuelva más poderosa como pregunta interesante el aumento exactamente que has escogido ¿sabes qué hace? sí funciona un poco para los que lleváis varios sets como el Dark Star en el sentido de que son unas estadísticas un poquito de estadísticas que tienen todos estos personajes y cuando muere uno de tus personajes esas estadísticas también van a a tu equipo en el sentido de que las unidades que quedan con vida las últimas que quedan con vida van a tener muchos bonus para ellos es un poquito básicamente para que lo entendáis cada cada personaje tiene una piedra y se las van pasando y al final el que queda último que tiene muchas piedras las muchas piedras se las tira la cabeza al otro bien felicidades es un poco el resumen aquí me combina bastante bien en el sentido de que tengo un carry de backlink que siempre va a tener muchas piedras como dices y además va a estar ascendido me combina bien con el shurima ese aumento probablemente sea bastante buen combo con el que con poco que lleve shurima en general porque el ascendido normalmente tendrá muchas cargas claro y además de eso tenemos en cuenta que obviamente además con la sinergia que tiene pero aquí se empieza a notar que tiene mucho más defensas esa ficha si no más defensas mucho más daño también en general fijaos y es lo que comentamos vale además de eso obviamente Dedei es una sinergia interesante en ese aspecto porque al final no sé si sabes lo que hace Dedei pero Dedei va haciendo focus a las fichas que tienen más vida lo que hace que pega algún que otro ataque adicional de vez en cuando la action eso sobre todo cuando tiene muchas estadísticas se acaba notando vale bueno dicho esto pues sobre todo para las fichas de backlane te ten cuenta que obviamente las fichas que tienen más vida son las fichas de backlane porcentualmente porque las fichas de frontlane pues obviamente están con la vida baja porque están delante vale esto bueno hay mucho debate sobre si los Dedei serían mejores si en vez de tener la vida si en vez de darle el ataque a la vida al bicho con más vida te dieran ataque al bicho con menos como era Hunter anteriormente obviamente sería un ataque un poquito menos poderoso porque únicamente si no estaría un poco loco no sé qué piensas sobre eso no sé cómo lo ves recordemos que ya hemos tenido esta sinergia pero al revés hemos tenido se llamaba Hunter set 4 creo a ver también es que pienso que el diseño está un poco pensado para para que sea así si te fijas varias de las ultis reparten daño a backlane al final son bichos que están pegando todos a frontlane porque funcionan así los básicos pero sus ultis la mayoría acceden a backlane de una manera u otra pues Ashe le pega casi toda la mesa Akshan apunta al que está más lejos Aphelios apunta en área y Jin pues no sé exactamente cómo funciona el target de Jin la verdad el target de Jin es al bicho que le está pegando sin más pero pero atraviesa pero atraviesa con un porcentaje de daño mayor menor creo que es un 40% o algo del estilo sí que pierde daño al atravesar claro pues en cierta manera es eso que si que tienes muchas maneras de que esa ficha de backlane que recibe un un daño de the die en su momento además reciba alguna ulti que le remate claro sí sí ahí está muy interesante eso por cierto cómo funciona este tipo de sinergias mecánicas que tendremos que ir aprendiendo todos y aquí está muy bien verlas analizadas bueno vamos a ver un poquito también la mesa porque hemos estado un poco olvidados de lo que de lo que tenías en el mes hemos hablado un poquito de otras cosas estás pegando un roll down porque cuéntame un poco tu planteamiento de la mesa sí al final aquí bajo un pelín de oro porque todo mi plan lo he hecho alrededor de Akshan en algún momento tiene que salir el Akshan 3 y es un poco el mismo plan de antes que subí de nivel agresivo porque si gano rondas me lo recompensa matando fichas y dándome dinero entonces si yo he perdido la ronda anterior he perdido una oportunidad de dinero ganando esa ronda entonces jugar a 50 de oro no es realmente una necesidad ahora mismo la necesidad es pues mantener ese buen ritmo de matar fichas todas las rondas y luego por otro lado es que la frontlane pues ha sido un poco el tema de esta partida que llevo toda la partida con la frontlane un poco atravesada que no termino de upgradearla en ningún momento sí sí la verdad es que tu frontlane está un poquito chiquita tienes todas las fichas al 1 alguna que otra pareja por ahí sí van saliendo las parejas pero bueno poco a poco ¿no? el Sion ¿qué planteamiento tenías para el Sion? porque claro ese Juani parece una ficha decente y la otra opción que tienes es ese de momento tienes ese Renekton ¿cuándo va a entrar ese Sion? ¿por qué? mi plan aquí era que a futuro en el nivel 9 las sinergias de Renekton que son Bruiser y Shurima las puedo desdoblar en dos legendarias que son Sion y Gisante esa era mi idea con eso ¿podemos llamar Gisante? por favor Gisante el Gisante suena muy bien me sirve suena interesante vale pues sí ahí está esto es algo que se ha hecho todos los sets no lo de desdoblar sinergias a niveles altos no es algo nuevo para nada yo creo que es algo que todo el mundo debería valorar en todos los sets tened en cuenta que eso existe y que se hace mucho aunque parezca en contraintuitivo porque pierdes porque no ganas más sinergias a veces el valor de la ficha es súper importante entonces así es ¿cuándo es importante el valor de la ficha? pues prácticamente siempre pero yo creo que sobre todo al principio de la partida y al final ¿por qué? porque al principio de la partida hay fichas o sea básicamente cualquier ficha buena te aporta un montón y al final de la partida hay fichas con demasiado valor ¿vale? como podrían ser algunas legendarias etcétera o pues el el Gisante que empuja las fichas fuera etcétera entonces bueno sin más no sé no sé cómo cómo verás la partida en este punto pero yo creo que simplemente ahora estás buscando el actual 3 por último 50 si ves que te toca bajarás un poco etcétera y la partida simplemente se va a quedar de esa forma ¿no? aquí pues hemos cruzado un Jarvan y no lo clico porque en ese momento todavía no sabía lo abusivo que era ese personaje pero aquí básicamente lo que ha pasado es que me han dado un montón de componentes de daño mágico y he tenido que buscarme pues una manera de usarlo en esa Lissandra para que me dé una alternativa de daño mágico ahí jubilo el Renekton y ya me queda el Sion simplemente para posible ficha de nivel 9 y nada seguir roleando lento y eso me han regalado una build de Lissandra de la nada solo me faltaría completar un poquito estos tanques para que terminen de aguantar como toca la Lissandra que es una ficha que entrará en muchos sitios ¿no? ficha muy buena que aporta bastante daño siempre como carry secundario pues es una idea maravillosa parece una ficha muy buena no sé qué puedes comentar sobre ella a ver es de esas que lo tiene todo a favor es una ficha que te da muy buena utilidad si hace falta daño también te puede aportar daño y tiene sinergias que son maravillosas tiene una sinergia de penetración para el equipo y tiene una sinergia que da mano a todo el equipo pues qué más puedes pedirle a un coste 3 yo creo que lo tiene todo sí CC daño amplificación de daño que no sé de dónde lo han sacado eso cuidado amplificación de daño los que están en el área reciben daño amplificado claro todos los que están en el área incluido la ficha que se le aplica al CC reciben daño amplificado que es una cosa que bueno que igual yo creo que no 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 tocaba pero ahí está existe ese daño así que así que está bien bueno sin más un rise aquí me leo el rise es el de escudo creo que no me ha ido particularmente la atención ahora si jugara la partida seguramente si lo hubiera usado sí sobre todo es muy bueno con targon tío lo he probado con targon y es una locura sí yo también de hecho no sé qué combo hice una vez que era absurdo con el rise de escudo yo he tenido peleas de estas de por ejemplo de jugar a felios con felios en lobby de mazia contra felios en lobby de mazia ronda final los dos contaron de que la pelea casi traspase el over time entero quedan dos solo vivos el rise y el a felios de cada uno tío y es en plan qué está pasando porque básicamente se escudan y se curran enteros todo el rato una cosa muy loca es que es verdad es que es bastante bastante loco pero bueno ahí está muy interesante lo del rise no sé qué piensas del rise porque entre todos los dos fichas que vale la pena comentar sí rise que pues según la región en la que estamos tendrá una habilidad u otra pues eso será muy interesante sobre todo para juego cuando estemos más acostumbrados yo pienso que es algo más de alto nivel en el sentido de que yo todavía no me lo sé de memoria pero quizá que haya un tipo de raíz u otro y te habilita ciertos combos no sí 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 bueno yo ya me sé bastantes raíz lo que pasa es que algunos no me sé las naciones pero por ejemplo hay un raíz que es el targon que hace daño porcentual de la vida del objetivo en zona vale básicamente efectivamente la lanza al cielo y la revienta contra el suelo esos targon es interesante y es fácil de recordar porque targon imagínate que te caes del monte targon pues revientas el puto suelo pues básicamente esa es mi forma de recordarlo demacia es un escudito si es magia así de luz por lo tanto es maravilloso me mola porque cada vez que tienes que comparar algo lo comparas con piedras o con montañas porque yo soy así porque yo soy yo soy yo soy como una roca está entiéndelo no que eres una rana también también las dos cosas las ranas están en rocas bueno básicamente eso después también tienes el de el de el de noxus que es el que te da objetos vale noxus te da objetos después tenemos el de frenjord que es lo wea o sea reduce la velocidad de ataque de los enemigos vale y además hace daño como una ulti de anivia vale después tenemos algún otro que no sé exactamente de dónde es pero tenemos uno que saca unidades del banquillo como si de una sindra o un thresh se tratara tenemos a otro que ya no me acuerdo más pero hay más cuál es el del dinero el del dinero hay otros que da dinero es verdad supongo que será en plan no escala con dinero ah el que escala no sé cómo va no sé cómo va no sé cuál es ese pero ese es el que he visto más fuerte que básicamente un raise al 1 manteniendo todo el dinero me borraba mi mesa capeada de nivel 9 me gustaría ver una mesa de nivel 7 highroleada con un raise al 1 ganando peleas en fase 7 estaría guapo te lo digo es la sensación es la sensación que me daba que ese raise volteaba una vez y yo ya no tenía mesa daba igual el resto de fichas no sé lo tenemos habrá que ver bien eso habrá que ver cómo van pero hay muchos raises eso sí yo también tenía un raise de hecho el mío estaba al 2 pero como no tenía dinero no hacía nada porque escala full por dinero o escala por dinero y por AP muy bueno o el AP multiplicado por dinero o algo así tiene que escalar las dos cosas el tema es que a partir de 25 de oro te daba un bonus y a partir de 50 te daba otro bonus no me acuerdo con precisión ah vale vale bueno ahí veis lo que estábamos comentando antes por cierto de que la mesa mejora mucho mejor slow roll al 8 tenemos legendarias tenemos costes 4 al 2 tenemos este tipo de cosas tenemos mucha más mesa tenemos 6 shens porque patata no sé exactamente de dónde los has sacado pero ahí están hombre algo de frontline tiene que encontrar porque lo demás no aparece ni a tiros el nasus sigue al 1 si en el nasus sigue al 1 por suerte tienes las dos descendarias no las tendrás al 2 pero las tienes que no está mal tampoco y obviamente ahora tu objetivo es acabar de subir estas dos fichas al 3 o cuál es tu reflexión al respecto sí aquí pues yo estaba completamente cómodo pensando en a ver qué puedo sacar esta partida quiero ver el axián 3 es lo que estaba pensando aquí la alisandre también me la estaban ofreciendo muy fácil y aquí supongo que busque más frontline sin más y la dragon's cloud igual es lo mejor sí sin más no sé si hay algún combo guarro rollo ponerle curación no sé a algo pero en el momento solo pensé en esto y aquí pues creo que es la primera ronda que nos enfrentamos el otro tío y yo los dos que hemos reventado el lobby y aquí tengo un pequeño choque de realidad de oye quizá no vas tan loco tienes que empezar a hacer cosas este señor iba con el pedazo de T-Rex y aquí me pasaba bastante mesa y ya tuve que empezar a hacer un pensa pensar un poquito en gastar recursos y en dejar la mesa ya un poco más fina veis que aquí ya tomo otro ritmo rolleando pregunta interesante que igual se tiene que hacer a alguien ¿por qué le pones la WMR al al casante por encima de una ficha con más vida? aquí decidí ponérsela al casante porque estaba en ese mood de puedo llevar la compo que me dé la gana que no es lo correcto no es como hay que pensar en el juego pero en este momento yo pensaba pues tengo margen como para sacar casante 2 todas las veces entonces al verme con tanto margen lo puse ahí lo correcto realmente era ponérselo a una de las épicas vale vale entonces es una decisión incorrecta en este caso si estuvieras jugando tú una ranked se lo hubieras puesto definitivamente a una de las épicas ¿no? sí 100% vale vale por saber porque claro estos son este tipo de cosas también está el factor que puede llegar a ser relevante de que por ejemplo en las fichas como casante te aportan una utilidad extra que igual prefieres multiplicarla o sea darle más defensas a esa ficha para multiplicar la utilidad ¿no? hay todo este tipo de cosas que también hay que tener en cuenta por lo tanto quería que dijeras que cuál era tu opinión porque por ejemplo lo típico ¿no? de que aunque Lisin esté al 1 en el CT4 le metías el Blue más una MWR y el Lisin tiraba como un loco ¿sabes? aunque estuviera al 1 tuviera esta ficha al 2 aquí llego a la Lisandra 2 que es lo que me hace la diferencia de lo que estoy buscando ahora lo que estaba buscando ahora con muchas ganas porque ese daño en área va a ser muy relevante si os fijáis está muy hecho bolita y la Lisandra le va a hacer un auténtico destrozo por eso la pongo ahí bien a la izquierda enfrentado con su equipo y lo que busco es eso esa efectividad muy bestia de Lisandra que va a ser la diferencia además encaja en el mejor sitio posible porque creo que está pegando ese eco que da absolutamente a todo el mundo es que no hay ninguno que se salva toda esta gente tiene el daño ampliado durante todo este rato además la Lisandra aplicando ese daño en la backlink también ese daño ese action perdón también puse al Kisan en ángulo aposta para intentar despejar el camino y que action pudiera matar su carry y me ha salido bien claro aquí me dan el embrema Freljord para 4 Freljord y esto ya es un abuso que tiene una pinta increíble la verdad en este punto claro 4 Freljord ¿sabéis qué hace? ¿sabéis cómo funciona? pues ahí lo hemos visto ¿no? te da un stun de un segundo y medio y 20% de la vida del equipo efectivamente no es que stunee pero no baje resis es que stunea hace mana y además baja resis además de hacer un 20% de la vida y te hace la cena creo y te hace la cena es que literalmente mira y el sign al 2 también pero sí me meto un mes es absolutamente absurda en este punto es verdad que el casante no lo tiene pero el casante ya en este punto es como que se lo de menos obviamente está bien tenerlo pero no creo que cambie absolutamente nada las mesas así más capeadas que he visto que están siempre alrededor de detalle la verdad no sé qué piensas pero es que cada mes alrededor de los detalle que es bastante ajácelo a ver es probablemente la sinergia ofensiva que te incluye más fácilmente Freljord y eso acomoda bastante ¿no? Freljord es algo que te acomoda es la sinergia un poco la sinergia de utilidad que hace el nexo de unión entre todos todo lo demás ¿no? Sí esa igual también puede llegar a ser sobre todo enfocada a sobre todo enfocada a fichas como Helios los magos o algunas cosas así los Targon tampoco están mal enfocados a ciertas situaciones específicas sobre todo teniendo en cuenta por ejemplo si hay mucha curación en el lobby si tienes el sabio es algo súper importante si juegas Targon en plan tener un sabio en la pistola está súper bien por ejemplo tener escudos etc no sé qué piensas pero igual una mesa sin tanto Sorcerer solo con 4 o algo así simplemente con Targon y con Freljords podría incluso ser mejor en magos por ejemplo con Luzcarrio cosas de ese estilo con 3 de Macias etc hay bastantes opciones ya veremos cómo va a hacer eso ahí pues el combo en área es muy bestias demoledor en el sentido de que tengo la Alessandra coordinada el Sion lo pongo en el lado contrario porque sé que el alcance es global que va a ultear a la izquierda aunque esté a la derecha y el Kisante sí que lo apunto de manera que ultea hacia la izquierda el Akshan lo pongo en el lado derecho para que apunten diagonal al carry de la esquina izquierda y así coordino absolutamente todo hacia ahí y el rival pues no decidió no mover en ningún momento cosa que a mí me vino perfecto y mantuve esta posición perfecta para mí todo el rato aquí ya solo estoy mirando si sube Kisante 2 para justificar mi Dragon Clover si sale el Shen 3 también estaría bonito pero tengo poquito de dinero y bueno sí que hay mejoras posibles a la mesa pero rollo más legendarias y tal pero ya no estaba para romper mucho la cabeza solo queda buena pelea y ahí tenemos al señor Kisante el Kisante amigos el Kisante que ahora a ver qué objeto tienes porque tienes por ahí un objeto que también ahora después de posicionar vas a abrir y nos dan un Blue Bug nos dan un Shroud te tienes el Shroud porque están juntitos sí al estar en bolita pues de hecho puse el Nasus ahí a posta por si me lo daban porque todas las fichas de ahí tenían todos los objetos y apuestos efectivamente ese es el detalle importante que yo por ejemplo no hubiera hecho pero bueno ahí está la diferencia entre un tío que es coach y que básicamente es un foc que es TFT a alto nivel y yo que hago vídeos pero bueno espero que os haya gustado despídete si quieres Stannis pues nada chicos ha sido un placer pues la otra vez me hizo ilusión la última vez que salió un vídeo quiero que mire los comentarios y a muchos os había gustado los datos que aporté y los consejos que di o sea que os leo si algo de lo que he dicho os ha sido útil os leeré y me lo podéis decir por ahí ¿vale? si queréis que venga más decidlo porque yo no tengo ningún problema y él creo que tampoco así que no, no yo encantado así que por ahí lo tenéis un abrazo a todos venga chao chao chao